¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar, un podcast de Comunica y Emprende. Hablemos sobre las compras en línea. Tú no estás para saberlo ni yo para contarte, pero si ya llevas tiempo en el canal, sabrás que desde la pandemia decidimos darle seguimiento al tema de las compras en línea en México. Y una de las principales razones es porque nuestro país, aunque nos duela y suene feo, estábamos en pañales en materia de e-commerce. A lo largo de la pandemia, muchas empresas, muchas marcas se vieron en la necesidad de tener que aprender sí o sí cómo manejar el tema de comprar en línea, obviamente en el tiempo que estuvimos encerrados. A lo largo de distintos videos, podcasts, hemos dado seguimiento a varias marcas y hemos platicado y compartido nuestra experiencia porque generalmente, no solo yo, mucha gente durante este periodo no sabíamos cómo resolver el tema de comprar sin tener que salir. Y la mayoría de nosotros, a lo largo de estos años, hemos ido perdiendo el miedo, valga la palabra, pero sí el miedo, el pavor a comprar en línea. Y pues te digo, hemos hablado de otras marcas como Suburbia, Miniso, Liverpool, Game Planet. Hemos hecho varias compras y he compartido con ustedes mi experiencia y también he aprendido bastante sobre qué es lo bueno, qué es lo malo que hemos encontrado que han podido mejorar o pulir a lo largo de los años estas tiendas en línea. Bueno, pues ahí te dejo el dato para que veas tanto en el canal de podcast, en la plataforma que tú me escuches o desde YouTube puedas ver videos de cómo comprar por primera vez, cuál ha sido la experiencia, cómo es la entrega, cómo es la devolución. De hecho, acabamos de hacer un video sobre la devolución en Mercado Libre, cosa que nunca habíamos hecho, pero bueno, ya, ya nos tocó desafortunadamente meter una devolución y bueno, afortunadamente se resolvió bien. El día de hoy, por ende, vamos a platicar ahora sobre una tienda de la que nunca hemos hablado en el canal, que es de Juguetron. Como muchos de ustedes saben, tenemos un segundo canal de videos, de unboxing, tutoriales, específicamente enfocado al tema de coleccionismo. En ese canal platico de figuras, de juguetes, superhéroes, etcétera, etcétera. Y obviamente hago revisión también de figuras, de muñecos. Y muchos me han preguntado, tanto en ese canal como en este, si alguna vez he comprado en alguna juguetería en línea. Llámese Juguetron, Juguetivici, este... hay otra que nunca me acuerdo, algo de Cepeda, algo de Cepeda. Y la verdad es que nunca había comprado en línea. Honestamente, una de las cosas que todos hemos platicado una y otra vez, y ustedes también me han dicho en comentarios, es no hay nada como la experiencia en vivo de comprar en un negocio offline, no solamente en tiendas departamentales, sino en general poder tú escoger la mercancía, el producto en cuestión, aquel que te guste, que esté menos maltratado, que no esté roto, que no tenga defectos, etcétera, etcétera. Sin embargo, siempre hay una nueva oportunidad para aprender algo nuevo, y... perdón, iba a toser y se me fue, y después iba a bostezar, fue algo muy feo. De antemano me disculpo, se me escucha la voz un poco rara, desde la semana pasada como que estoy enfermándome, pero como que sí, como que no. Ya saben, cambios de temperatura, todo el mundo dice que ya a estas alturas no sabemos de qué nos podemos enfermar, hay que cuidarse mucho, pero bueno, ando rara de la garganta, si se escucha ahí mi ruidito medio raro, o la voz rara, de verdad, una disculpa. Volviendo al tema, el asunto es, bueno, nunca he comprado en tiendas en línea juguetes en específico, soy más de ir a las tiendas y comprar, pero bueno, en esta ocasión tuve la oportunidad de primera mano ver cómo funciona la tienda en línea de juguetrón. Paréntesis, no me están pagando ninguna lana, ya saben, en este canal aquí hablamos a calzón quitado, dirían por ahí, este, y lo mismo hablo lo bueno que lo malo de las tiendas, de acuerdo a lo que estoy viviendo. Así que, para resolver una duda tanto de ustedes como mía, hoy vamos a platicar sobre realmente cómo funciona en específico con la tienda de juguetrón, la tienda en línea. Cuál fue la experiencia que aprendimos que hay de malo y si realmente es seguro. Obviamente hay más marcas, déjame en los comentarios a ti qué otra tienda te da curiosidad comprar, pero nunca lo has hecho, para que veamos a ver qué hay de bueno en esas tiendas. Temu, muchos me han dicho de Temu, no me he animado, pero lo voy a intentar a ver qué tal nos va también en esa tienda, ¿sale? Y como ya es costumbre en este bonito canal, darte un poco de contexto para que entiendas mejor de qué va el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre juguetrón porque, tú no estás para saberlo, pero en diciembre se adelantaron las, la preventa de la línea de Marvel Legends, figuras de Hasbro, que salieron para Spider-Man No Way Home. Iban a salir tres figuras nuevas, se esperaba que llegaran pues en 2024, pero las adelantaron precisamente para las fechas de Navidad, Día de Reyes, y obviamente yo no hice preventa, y esas figuras yo las quería para traerlas a mi otro canal, donde les digo hago unboxing. Bueno, pues resulta que yo quería la figura de Amazing Spider-Man de Andrew Garfield, es una figura que yo desde que me enteré quería, pero pues obviamente no sabía dónde la podía conseguir. Me meto en línea y descubro que la tienen en juguetrón. Dentro de mí dije, a ver, si voy a la tienda lo más seguro es que me digan que está agotada, no me va a dar tiempo ni de llegar, mejor intento por acá. Y dicho y hecho, en la misma semana en la que muchos comienzan a mencionar que ya estaba llegando a México, me meto y encuentro la figura. Sin embargo, aquí te adelanto el primer punto. Algo que pasa con juguetrón y no logro entender es, si tú entras a la página sin registrarte, te salen que hay stock de n cantidad de productos, el que tú estés viendo en pantalla. Y a la hora de que te registras o inicias sesión, resulta que está agotado. O si hay, y después cuando ya lo metes al carrito, te sale con que no hay. Entonces ya desde ahí yo siempre había tenido problemas y desde hace como dos años, muchos ya me habían comentado que por qué no compraba en línea en juguetrón. Y la respuesta es esa, es que yo ya había notado como que algunas ambigüedades con su sitio web. Bueno, pues aquí te dejo en pantalla para los que lo estén viendo, este podcast lo estén escuchando y viendo desde YouTube. Bueno, vamos a dejar aquí varias capturas de pantalla. Ahí podemos ver la página de inicio de juguetrón. Y bueno, pues una de las primeras cosas que me llama la atención de esta tienda es que al igual que, por ejemplo, Suburbia, son muy volubles, también jugueti bici. Dependiendo de la temporada es dependiendo el monto máximo de compra para que te hagan el envío gratis. No es como otras tiendas que tienen como una base, ¿no? Por ejemplo, Mercado Libre ya es que desde 300 pesos tu envío es gratis, ¿no? O 350, algo así. O como Liverpool, no es comercial, ya lo saben. Pero así como Liverpool, no, pues todos sus envíos son gratis, no importa el monto, ya me consta, ya lo hemos visto. He comprado cosas de 100 pesos y sí me han llegado gratis. 100, 120, ¿no? Otras tiendas, les digo Suburbia, por ejemplo, o Juguetron, ahorita están manejando dependiendo de la temporada. En temporada alta estaban poniendo como como monto mínimo mil pesos para que el envío sea gratis. En temporada baja yo he entrado y he visto que están 500 pesos. Compra algo desde 500 pesos y ya te lo mandan gratis, ¿no? Y lo mismo Suburbia. Ahorita se supone que ya también el envío es gratis. Años pasados eran 500 pesos, luego le volvieron a subir a 700 y así sucesivamente. ¿Qué pasa con Juguetron? Bueno, lo primero que nos piden es registrarnos. Nos mandan un formulario similar al que hemos visto en todas las demás tiendas. Nombre, fecha de nacimiento, correo, contraseña y verificación. Ok. Una vez que entramos, tenemos un menú que me recuerda bastante a en su momento cuando hicimos compras en Electra. ¿Se acuerdan? En Electra, quienes no han visto o escuchado ese video, es una de las plataformas que sí funciona, pero son sumamente escuetas. También Walmart. Bueno, no Walmart, Bodega Horrera. Tienen una página, una interfaz muy sencillo, pero pues obviamente funciona para lo que tiene que hacer. No tiene tantos botones, no tiene tantos menús como Amazon, que llega a ser bastante confuso en la práctica. En ese caso también es muy escueto. Bueno, en el caso de Juguetron, tenemos un menú donde podemos ver pedidos, wish list, lista de direcciones, tarjetas de regalo, ¿qué más? Devoluciones, por ejemplo. Y yo dije, ok, está muy bien. Ahí podemos ver los datos de contacto. Tú puedes meter la dirección base para que siempre te lleguen las cosas al mismo lugar y todo lo demás. Bueno, para no hacerte el cuento más largo, dejen que vea dónde estoy. Ok. Hago mi compra en diciembre, en la primera semana de diciembre, y no grabo el video para hacerles tutorial porque de verdad es de esas veces que tenía que hacer la compra ya o se iba a agotar la figura y la quería traer pues lo más pronto posible al otro canal. Entonces, ya si ustedes me lo piden en los comentarios, más adelante, si quieren, hacemos tutorial para que vean paso a paso cómo es la compra, pero realmente es muy sencillo, es muy similar a otras plataformas como Amazon o Mercado Libre. Ahora, ¿dónde viene la experiencia y la razón de hacer este video y podcast? Que me llama la atención que tiene muchas ambigüedades y pues sí llega a ser confuso para la gente. Ahí te va el asunto. Hago la compra, me dicen que la compra no es arriba de los 900 pesos o los 1000 para redondear, pero de todas maneras me la hacen válida y me perdonan el envío, el costo del envío, perdón. Entonces me sale como en 800 y cacho la figura, la compro y nada más me llega un mensaje así como de este, tu compra fue exitosa, algo así. Lo primero que llama mi atención es que a diferencia de otras tiendas, como incluso, no sé, bodega horrera que todavía está en pañales en ese tema, te mandan aunque sea un correo, un correo de confirmación de compra, tu compra se hizo con éxito, lo que tú quieras. Juguetron no te manda nada, nada, o sea, ni un chiflidito, nada, no, no, ningún tipo de notificación. Cosa que algo que me ha gustado mucho, por ejemplo, últimamente de Liverpool, que ahora ya te llegan hasta estas notificaciones tipo mensaje de celular, estas imágenes que van como paso a paso del proceso, aquí no, en Juguetron no me avisaron de nada, solamente se hizo el cargo a la tarjeta y ya, pero para yo darme cuenta tuve que meterme al estado de cuenta de la tarjeta y ahí ya aparecía el saldo retenido, ¿ok? Y tú dirás, ¿por qué hago hincapié en esto? ¿Por qué hace hincapié, Ingrid, en esto? Bueno, porque hago la compra, yo obviamente toda maniática, hago captura de pantalla de la compra y anoto el número de pedido. Bueno, cuando le doy a actualizar y que me mande a mis pedidos, oh sorpresa, vean esto, no es broma, esta sí es captura de pantalla real. Después de haber hecho la compra, me voy a mis pedidos y no me aparece nada, está en blanco. Y yo dije, no manches. Ahora pónganse en el lugar de la gente, ya saben que yo siempre trato de darle sobre todo prioridad a la gente mayor, mayor de 60, como mi mamá, que a lo mejor quieren comprar algo para sus nietos, para sus hijos, para ellos mismos y que nunca han comprado en línea. Si yo, que soy yo, obviamente me espante, ahora imagínense una persona mayor que no sabe qué onda con las compras. La razón de hacer estos videos es, uno, para que ustedes vean cómo está el business y cómo funcionan las compras y otra también como tratar de alertar a la gente que está detrás de los e-commerce, de estas grandes tiendas, para que se pongan también a ver las necesidades del cliente. ¿Ok? Y aquí aprendemos todos. Digo, a lo mejor un día de estos, de hecho, platicando en una asesoría me decían, igual podrías montar un e-commerce más adelante sobre algún producto en línea o algo que tú quieras vender. Ya sabría yo qué poner o qué no. Eso es muy cierto. Uno va aprendiendo y va puliendo conforme va viendo nuevos casos. Y efectivamente, o sea, de todas las compras que he hecho en mi vida, en estos últimos, yo creo que ya que van casi cinco años, pues me llama la atención este tipo de situaciones. Está la pantalla en blanco de mis pedidos, no me llegó ningún correo, no me mandaron ningún mensaje a WhatsApp, no me mandaron ningún mensaje a mi teléfono, a mi número celular. Y fue como de, ¿y ahora qué? ¿Cómo sé? Número uno, ¿cómo sé que la compras y fue exitosa? Número dos, es que no me dijeron cuándo llega. Número tres, no tengo forma de comprobar, porque ya se actualizó la página, yo no tengo forma de comprobar que ya se cobraron la figura. Y quizá un número cuatro, un punto número cuatro sería, era una figura sumamente difícil de encontrar. ¿Cómo sé que ya la compré, que ya está asegurado esa compra y que no tengo que buscarla por otro lado? Que también eso me ha pasado. Ya les contaré una anécdota, porque Liverpool en diciembre, no manchen, ahora sí nos metió un sustote a mi mamá y a mí. Feo, pero ya les platicaré. Bueno, entonces, ¿qué pasa en este tipo de situaciones donde la figura la estás buscando y quieres garantía de que sí la compraste, de que sí alcanzaste stock? ¿Qué hago? Bueno, me esperé una hora para no verme paranoica y la imagen era la misma, no cambiaba nada y procedí a hacer las recomendaciones que siempre me ponen en los soportes técnicos de cualquier e-commerce. Cambia de navegador, ahí me tienen, iniciando sesión de Juguetron en otras, en otros navegadores desde la computadora, inicie sesión desde el celular y nada. Entonces dije, ok, ya pasaron, para esto ya habían pasado varias horas y entonces ahora sí dije, voy a buscar contacto y encontré que la página de Juguetron tiene Facebook y ahí sí les mandé mensaje y aquí tú puedes ver los mensajes sin ningún problema. Incluso les compartí el número de pedido y les dije, pues qué onda, ¿no? Porque pues no me aparece mi pedido, no sé ni cuándo llega, qué show. A lo que Juguetron me contestó, hola Ingrid, la orden cuenta con el estatus de Processing, lo que significa que el artículo ya se encuentra reservado para el envío. En los próximos días le estarán enviando un número de guía con el cual podrá darle seguimiento a la orden. La fecha estimada de entrega es de tres a cinco días hábiles. Y yo dije, ah, ok, aquí está muy padre. La bronca es que si nos regresamos, en ninguna parte me dice ni cuántos días se tardan en entregarte una compra, no me dice fecha estimada, ni siquiera me aparece mi compra y si yo no les mando mensaje, yo no me entero de esto. Entonces ahí súper, súper tache para Juguetron en ese sentido. Y bueno, otra de las cosas que me llama la atención y que se me olvidó decirles es, parece ser que Juguetron no tiene como tal una paquetería interna, como por ejemplo Liverpool, sino trabaja con externa y en este caso trabaja con DHL. Para los que son coleccionistas como yo y que tal vez les interese este tema, ya saben que DHL cuida un poco más, o al menos yo he tenido esa experiencia, cuida más los paquetes que por ejemplo FedEx o esta FETA que casi casi te lo avientan en tu cara, ¿no? Entonces bueno, DHL es la paquetería que maneja Juguetron y pues yo esperaba que me cobraran, pero no, no me cobraron el envío. ¿Qué pasó después? Bueno, pues después de que me llegó el mensaje de servicio técnico, bueno de asistencia de Facebook, a las yo creo que 24 horas ya volvió a actualizarse la página y ahora sí ya aparecían estos datos. Como puedes ver, viene el número de orden, la fecha, nombre de a quién van a enviar, el total fue de 819 pesos y ya decía estado completo. Bueno, era todo lo que salía de información y yo decía, no manches, yo me quejaba mucho de Electra, yo me quejaba mucho de Ahorrera y Juguetron creo que está igual, no sé si atreverme a decir, yo creo que sí me atrevo a decir, creo que está peor, porque ahora que lo recuerdo, Electra sí me llegó creo que un correo o dos de seguimiento. En el caso de Ahorrera, si se acuerdan, también te llegan correos de seguimiento de tu compra, este fue aprobada, tu compra va en camino, tu compra fue entregada y aquí no me llegó nada, diría mi mamá, ni la lengua me sacaron para decirme, hey, aquí hay una compra, ¿no? O sea, no hay nada. Bueno, si tú le das clic en donde dice ver orden, se hace un desglose de pues la información, viene el título de lo que tú compraste, hay otro punto negativo es nunca me aparece la foto del artículo que compré en cuestión, como en otras tiendas como Amazon o Mercado Libre, aquí no me aparece nada, pero me aparece, bueno, el nombre del producto, el precio y párale de contar, ¿ok? En la parte derecha podemos imprimir la orden, yo siempre les recomiendo que lo hagan porque ahí les va el chisme. Después de que me entregaron la compra, al día de hoy hay días que aparece y hay días que desaparece esta orden de compra en el área de mis pedidos. ¿Por qué ocurre esto? No lo sé, no sé si es un problema de plataforma, no sé a qué se deba, pero a veces está y a veces no, entonces si todavía no te llega la compra y ya compraste el artículo aquí, te invito a que imprimas esta orden o la descargues o le des captura de pantalla, como es mi caso, porque es la única forma en la que nos podemos amparar, ¿ok? Bueno, pues ahí puedes ver la compra la hice el 2 de diciembre y en la parte de la información de orden, ahí les estoy dejando la captura para que no les digan, que no le cuenten que Ingrid les miente. El método de envío, ay, perdón mi gallo, el método de envío fue DHL y se pagó con tarjeta de crédito o de débito y tan, tan. Es toda la información que te dan, no hay más. Entonces, por un lado está bien, ya lo hemos platicado con otras tiendas como como Budega Herrera, incluso también me viene a la mente un poquito Home Depot, que también es muy sencillo el interfaz. Entre menos botones es mejor, sí, porque llega a ser confuso, llega a marear, como en el caso de Amazon, que son tantos botones que ya no sabes ni dónde picarle, pero también pecan de esta falta de información. Entonces hay que encontrar un equilibrio, ¿vale? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues hago la compra del 2, me comunico con ellos el 3, me dicen que llega de 3 a 5 días hábiles y pues que mi compra, ustedes lo vieron en el mensaje, aquí dice, o sea, mi compra estaba en proceso y que ya fue reservada, o sea, me están diciendo, la figura en cuestión ya se apartó para enviarla. Y dije, ok, bueno, pues quiero pensar que no la voy a perder. ¿Por qué hago hincapié en esto? Para aquellos que son coleccionistas como yo, de figuras, juguetes, lo que sea, nos ha pasado que por esperar una compra o entrarle a una tipo preventa, pues te confías, ¿no? Y a la mera hora te salen con que la figura te la cancelaron y tú la pudiste comprar en otro lado, pero ya no lo hiciste porque supuestamente ya lo habías comprado. Entonces sí llega a ser bastante confuso el tema. Entonces dije, bueno, me voy a confiar. Bueno, pues resulta que el día 6 de diciembre llegó la compra, llegó 4 días después y tengo que admitirlo, llegó muy bien, llegó bien protegida. Aquí te dejo la primera foto de cómo se ve cuando la destapé. Traía de esta como burbujitas, estas como material de esponjitas, de lagrimita. Y dentro venía impreso la misma orden de compra que nosotros habíamos visto en la pantalla. Como te comentaba, llegó con la paquetería de DHL. Con ellos nunca he tenido problemas, son muy amables, me entregan las cosas bien, nunca llegan las cosas aplastadas, rotas. Que por cierto, tengo un tema con Mercado Libre y ya me estoy empezando a preocupar, pero me voy a esperar para ver si es nada más como una situación random o si merece la pena dedicarle un episodio. El asunto es la compra llegó bien, llegó bien protegida y además llegó con otro plastiquito y te enseño otra foto. Lo interesante es pues si llegó 4 días después, no es como Mercado Libre de te entrego en 24 horas, tampoco es como en Amazon que cuando es de Estados Unidos te llegan en 15 días. Están como en un tiempo digamos intermedio y honestamente sí vale la pena, pero pues obviamente si es la primera compra, pues el susto nadie te lo quita. Aquí te dejo fotos reales de cómo llegó la figura. No creas que este plastiquito yo se lo puse, así me la mandaron. Llegó con este plástico transparente envuelto prácticamente por todos lados y les digo llegó bien o llegó roto, aplastado. No trae ningún tipo de etiqueta, cosa que a mí me molesta mucho por ejemplo de Liverpool, que siempre le ponen la etiqueta súper fea en la parte pues más importante de la caja o del cartón y para los que son coleccionistas, pues sí que coleccionamos a veces cerrado o si coleccionamos el empaque, pues sí nos importa. Bueno, en el caso de juguetrón no le pegan absolutamente nada, no trae precio, no trae nada de rotulación por parte de la tienda y pues eso sí me gustó, me gustó bastante. Y otro tema, les comentaba, la compra fue de menos de 900, perdón, sí menos de mil pesos y aún así no me cobraron el envío. Ahí lo puedes ver, manejo y envío fue gratis, lo cual se agradece bastante. Y bueno, el segundo punto es ya que me llegó la compra, me vuelvo a meter y ¡oh sorpresa! Otra vez había desaparecido de mis pedidos. Te vuelvo a enseñar la pantalla. Así estaba, así. Después de que llegó la compra, desapareció. Y yo dije ok, desapareció porque ya está entregada y si la quiero devolver, ¿qué hago? ¿Dónde le pico? ¿Qué onda? Entonces nuevamente tache, tache ahí para juguetrón porque pues incluso ya cuando llegó la compra no me llegó ningún mensaje de tu compra fue entregada, no me llegó ningún correo, no me llegó nada de que ya había sido entregada. Entonces ahí también otro tachecito. Bueno, pues después de una semana y pues obviamente estábamos con lo de Navidad y todo lo demás, yo no le di más seguimiento, pero a la semana siguiente me vuelvo a meter y otra vez ya aparecía. Y si tú le das clic en ver detalle, te abre esta pantalla. Y pues por fin puede resolver mi siguiente duda que era el tema de las devoluciones. ¿Qué pasa si la figura no es la que yo quería o si llegó rota o lo que tú quieras y la quieres devolver? ¿Cómo funcionan las devoluciones con juguetrón? Es todo un misterio porque pues lo único que te aparece es en la parte de arriba aparece un ID de ticket y en la parte de abajo muy chiquito aparece un hipervínculo que dice devolver. No es como Mercado Libre que aparece con un botón de devolver ahora o tienes hasta tal día para devolver o como en Liverpool que te dice cancelar la compra. No, aquí es un hipervínculo chiquitito aladito del lado derecho abajo de tu orden. Ahí donde puedes darle clic en devolver. Si nosotros le damos clic nos manda a este otro formulario en el que nos permite elegir cuál artículo queremos devolver y la única resolución que aparece disponible es devolución. Te aparece un apartado para meter el motivo de la devolución, condición del producto y en la parte de abajo nada más te aparece un botón de enviar. Paréntesis, arriba de este formulario aparece nuevamente todos los datos de dirección. Yo intuyo que así como Mercado Libre tienes que imprimir o te van a mandar imprimir esta etiqueta para que se la pegues a la caja y la devuelvas. La pregunta del millón es ¿cómo funciona tu proceso de devolución juguetrón? ¿Dónde dice? O sea, en buen plan, ¿en qué parte visible, accesible está esto? Yo no sé si vas a traer, vas a mandar otra vez a la paquetería de DHL y ellos van a recoger mi producto o yo tengo que ir a un juguetrón o yo tengo que ir a una paquetería y devolver el producto y esperar a que me devuelvan el dinero. No lo sé. ¿Cuánto tiempo tengo para devolver la figura? No lo sé. Yo me acabo de meter hoy que estoy haciendo el vídeo hasta ahorita porque me quedé sin computadora un ratito. Se me descompuso la lab y pues también pasó mi cumpleaños y todo lo demás. Hasta ahorita me estoy sentando a grabar con ustedes y estamos en febrero. La compra la hice en marzo, en diciembre y traté de darle clic y sí parece ser que sí me deja meter la devolución, pero de eso a que sea aplicable no lo sé. Recordemos, políticas de devolución en otras tiendas como Mercado Libre tienes 30 días, Amazon parece ser que también son 30 días. La mayoría de las tiendas son de 28 a 30 días para devolver un artículo. Aquí en ningún lado me aparece. No sé cuáles son las políticas de devolución. No me dice nada. Ok, o sea, yo lo que aplicaría pintemos el escenario terrorífico y apocalíptico que no es la figura. Yo que hubiera hecho, pues la envuelvo en el mismo paquete y voy a la juguetería física y les pregunto que qué puedo hacer y esperar a ver qué solución me daban. Pero el es toda la interacción. Aquí nos está faltando esta información. Nos está faltando aclararnos cómo funciona el proceso. Ok, entonces en resumen, ¿cuál fue la experiencia con juguetrón en línea en México entre el 2023 y 2024? Bueno, esta es pues mi resolución. Número uno, no hay fecha de entrega clara. En ningún lado te dice tu paquete llega tal día, fecha estimada, fecha aproximada, nada. Ok, no te dicen cuándo llega, tampoco te dicen que es en cuántos días. Eso yo lo tuve que averiguar aparte. Número dos, la orden de pedido aparece y desaparece constantemente. Me parece algo interesante y que no está bueno ni está padre porque pasa este tipo de situaciones de desconfianza. Número tres, no hay manera de ver el stock en tiempo real. Eso es algo muy interesante que pues obviamente tiene desde hace muchos años, por ejemplo, Mercado Libre y que también ya incluyó Liverpool. Y de hecho, desde este año o bueno, desde el año pasado ya también incluyó de una manera un poco todavía un torpe, pero ya lo metió también, Suburbia, que es este suete rojo, este pantalón gris, ya nada más quedan tres y quedan cuatro en la sucursal de, no sé, de Santa Fe, por ponerte un ejemplo. Ese tipo de información resulta bastante atractivo. Me gusta mucho porque es más difícil que haya problemas de stock, pero obviamente requiere de mejor logística por parte de las sucursales y de las tiendas para poder ver, digamos, en tiempo lo más real posible el stock que hay en las tiendas. Sin embargo, en el caso de Juguetron no hay esto. No sabemos cuántas figuras quedan en tiempo real o en qué sucursales están. No sabemos eso. Otro punto, no cuenta con línea del tiempo. Esta famosa línea de tiempo que me he dado cuenta que a ustedes, sobre todo a la gente mayor, les sirve bastante. Esta línea de tu compra fue autorizada, tu paquete se está preparando, tu paquete va en camino, tu paquete ya llegó. Resulta absurdo y a veces reiterativo, pero este tipo de líneas que tiene Amazon, Mercado Libre, ahora y también de una manera un tanto rara, pero ya la tiene también Liverpool y Walmart también la tiene, es que ayuda a la gente a tener un poco más de claridad sobre dónde está su compra. Es como una forma de mitigar la incertidumbre. Ahora, en ninguna parte especifica tampoco el lapso de tiempo. Esto de los 3 a 5 días hábiles yo lo descubrí hasta que les contacté por Facebook. Entonces, en alguna parte de la página deberían de incluirlo. Oye, va a llegar en tanto tiempo, ¿no? Eso como sugerencia. Y bueno, finalmente, el proceso de reembolso o cambios también es muy confuso. No tengo ni idea de nada. Nos pusieron ahí dos formularios. Bueno, más bien un formulario y pues una etiqueta de dirección, pero no tenemos idea de realmente en la práctica cómo funcionan las devoluciones o los reembolsos, cuáles son las políticas, cuándo sí y cuándo no aplicaría un reembolso con Juguetron. Y ya casi por terminar, también no hay más mensajes de seguimiento de compra. No tenemos realmente un proceso de seguimiento antes, durante y después de la compra, lo cual es gravísimo para, por un lado, desde el cliente y también para ellos, para poder a lo mejor meter, no sé, un newsletter, no sé, promociones, no se vaya, no solamente es captar al cliente, sino darle seguimiento y procurar que compre después otros artículos, ¿no? Eso ya desde la perspectiva del otro lado, desde la marca. También ahí es un súper tache, ¿no? Y finalmente, pues, lo que te puedo decir, Ingrid, ¿es seguro no comprar en Juguetron? La respuesta es sí. O sea, sí te llega la compra, sí me llegó, no me la cancelaron, pero sí genera un nivel de desconfianza que no tenga tanta información que al día de hoy ya es básica que contenga cualquier tienda en línea. Yo soy Ingrid Cervantes y comparte conmigo. ¿Has comprado en Juguetron en línea? O ¿has comprado en alguna otra tienda? Y pues, ¿cuál ha sido tu experiencia? Por favor, pláticamelo en cualquiera de nuestras redes sociales. Ya sabes dónde estoy. O desde la plataforma de podcasting que más disfrutes. Para mí es vital saber qué te parece el programa y en qué podemos mejorar. Si te sirvió o gustó o espero en Dios a ambas, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no, mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, a tu hámster o ya te perdís a tu suegra. Pero por vida de Dios, que alguien me escuche. La decisión es tuya. De igual manera, puedes apoyar mi trabajo regalándome un súper gracias desde YouTube. Si quieres más información, recuerda darte una vuelta por mi casa virtual. Visítame en www.comunicayemprende.com. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak. El programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak. La clave es comunicar.